Bienvenidos a todos un día más a mi stream Bienvenides a todes ¿Querés venir al estreno de mi tema con Camper? Y decime dónde es, Saúl Decime dónde es Mándame la data al MD de Instagram Diciéndomelo acá por Twitch Estoy entre las pá y la pared ¿A cuál? ¿A la cervecería esa de Pérez? No, no vamos a ir A esa por favor no vayamos Porque había ratas Es más, yo a esa cuenta la denuncié Me contestaron la denuncia ¿Sabías? Eso creo que no lo sabe nadie todavía Pero a la, tipo, denuncié el restaurante Yo te dije, yo tengo nivel 5 en Google Yo tengo nivel 5 No se jode conmigo Mi novio se encontró un pelo de la hamburguesa Mientras comía, fue un escándalo Además comimos fuera Y por abajo de la mesa se vio una rejilla y pasaban ratas Acá dice Hola Tomás, lamentamos mucho lo que comentás Por favor enviarnos un WhatsApp Para que un gerente se ponga en contacto con vos Y podamos subsanar el este comiente ¿Cómo lo vas a subsanar? ¿Ponés veneno para ratas? ¿No es tan difícil, boludo? ¿Ponés veneno para ratas? Había una rata cuando estábamos comiendo Un asco Un asco Che, ¿con o sin lentes? ¿Con lentes? Pasa que tengo una pinta más intelectual ¿Con lentes? Como que parece Fuay, chaván, este Es Es intelectual Todo, ¿no? Con lentes soy interesante Y acá como que soy un fuckboy No, igual los lentes Para la gente que no me conoce No es que tenga un problema de miopía O esas cosas Sino que son para los rayos azules Que tira la computadora No tengo problemas de visión Puedo ver todo Pero solamente La luz, el arolet Todo esto me hace poronga la visión Y después me duele la cabeza Y después no tengo ganas de prender Porque me duele la cabeza Ay, me duele la cabeza Cada día más trolo las generaciones que vienen Y yo soy súper trolo Me duele un poquito de la cabeza Y no tengo ganas de prender Imaginate lo trolo que deben ser Las próximas generaciones Hijos de puta Son para tirar facha No sé, amigo Siempre que me los pongo Me dicen que soy Milhouse Tomás, sacate el buzo Que te quiero ver el cuerpo Hace 5 grados Mirá si me lo voy a sacar Doname un par de bits Doname un par de bits Y ahí, pum Me saco el buzo ¿Quieres ver lo que me tatué? Ah Una mariposa Y el ojo El ojo es porque ahora Soy party de los Illuminati Y bueno, la mariposa Porque soy re mariposón ¿Te dolió alguno? El único que me dolió Fue de la mano Este sí me dolió Y el tiburón El tiburón me dolió bastante Pero los que me hizo hoy No me dolieron Me molestaron Bien, pedo Muestro de la espalda Me tengo que sacar el buzo La remera O cagarme de frío Para mostrarle un tatuaje A un pibe que no conozco No, todavía no miré El episodio 4 de Grefg Te juro que lo voy a poner En el título, boludo Todavía no lo miré Ya lo voy a mirar Banken Quiero hablar con ustedes, boludo ¿Quieren, boludo, que Que me ponga a ver el video Y que no le dé pilota al chat? Lo hago, eh Es muy fácil Me pongo el video Me pongo así Y lo miro, eh Y no, no leo un mensaje Pero quiero hablar con ustedes ¿Qué onda, boludo? ¿No quiere hablar conmigo? Chúpenme la pija, boludo Nadie quiere hablar conmigo Le hablo una guacha Me he clavado a visto Le hablo un amigo Me he clavado a visto No te podés mover Porque estás consciente Y nada Sentís como una presencia rara Y a veces, no sé A veces ve a un perro Como que me venía a atacar O a una vuelta, amigo Recuerdo que yo estaba así Paralizado En la cama Y estaba en la cama así postrado Y empiezo a sentir una presencia Y yo sabía que era mi mamá Tipo, sabía que era mi vieja, eh Tipo, es como que No podía ver que había Pero sabía que era mi vieja Yo estaba postrado Y sentía que alguien caminaba Taca, taca, taca Súper lento Y yo trataba de moverme Y entonces yo estaba acá Estaba viniendo por acá Como que rodea la cama Se me pone acá Y yo sabía que era mi vieja, amigo Súper raro Y como que me agarra la mano, boludo Me agarra la mano Y ahí me levanté Y bueno, después de eso Como que Como que te cuesta dormir, viste Porque Nada, como que te arrasustás Te arrasustás Y nada, te cuesta dormir Y después te das cuenta que era un sueño Y es como una pesadilla Bastante real Y, pero nada Esa fue la que más me acuerdo Pero me pasó muchas veces La parálisis del sueño generalmente se da Porque tenés Mucho estrés Y mucha ansiedad, boludo Yo cuando tenía mucho estrés Mucha ansiedad Que tenía ataque de ansiedad Ataque de pánico Todo el tiempo tenía parálisis del sueño Todo el tiempo, boludo Y bueno, ahora la verdad no tengo más Porque bueno, ya Sé gestionar un poco más la ansiedad ¿Qué me frees? ¿Cogerte a Messi? ¿Romperle el ojete a Messi? No, no Que Messi te coja a vos Porque para mí Messi es activo No es ni pasivo Messi es activo Que te coja a Messi Vos en cuatro, todo sumiso Y Messi agarrándote Ah, ah, sí O cogerte a No, un Es así Escúchame Un pete de Sasha Gray Romperle el ojete O sea, las tres, eh Romperle el ojete a Alexis Texas Y cogerte a Jenna Prendley ¿Qué preferís? ¿Que Messi te coja? ¿O esas tres guachas? Diga la verdad Mil veces a Alexis Texas ¿Viste? Messi Lo que pone Messi Lo que pone Messi No les creo No les creo una mierda No les creo una mierda, amigo ¿Qué querés que te diga? No voy a hacer una encuesta Van a poner Messi Pero cuando estén en la realidad Van a elegir las tres minas, boludo Obvio Porque sos un hombre Sos hombre, amigo Y el hombre Cuando se le para el amigo Deja de pensar automáticamente con esto Y empiezo a pensar con esto ¿Dónde? Entonces Vas a hacer a las tres guachas ahí Y decís Messi Amigo, ayer tuve sexo con una piba Y hoy dormí en la tarde En su casa Despertamos y me echó Ahora me bloqueó No, pero ¿Qué hiciste, amigo? ¿Qué hiciste para que te eche Y te bloquee, boludo? Pero pará La cogiste mal Ah, ¿qué hiciste? A mí nunca me echó una mina Es más, yo me fui Yo siempre que voy a la casa con una mina Yo me voy Lo bueno de jugar de visitante Como una pibita Es que te podés ir Podés ir Eso es hermoso Te pedís el Uber cuando querés Te vas Yo no me quedo a dormir Ni en pedo Pero cuando la invité a tu casa En un momento Te la cogiste No sé Dos, tres polvos Y la ves que está abrazada Vos Estás como una tabla, viste Mirando al techo Y la mina te abraza Te hace mimos Y vos estás pensando ¿Cuándo se va? Son las cinco de la mañana ¿Cuándo se va? ¿Cuándo te pedís el Uber? Vos estás pensando ¿Cuándo te lo pedís? ¿Cuándo te lo pedís? ¿Cuándo te lo pedís? Y la mina apaga el celo Y se pone a dormir Y vos decís No La puta que me parió, boludo Por eso a mí me gusta Me vas a coger en el telo Que imitarlas a mi casa ahora Posta que Odio que se quede a dormir Una persona que no conozco mi casa Es que dormís como el orto, boludo Yo estoy acostumbrado A dormir solo Aparte yo tengo una cama Una plaza Una cama Una plaza Una plaza Ni siquiera es una plaza y media Una plaza No entramos los dos 85 kilos pesos Apenas entro yo en mi colchón ¿Cree que entra otra persona? Es imposible Duermo como el ojete, amigo Duermo con media pierna afuera Y con medio brazo afuera, amigo Muchas veces No tengo vergüenza de decirlo Cuando la mina se durmió Yo me fui al sillón a dormir Tipo, la mina se durmió Pumba Yo me fui despacito A la mina la acomodé La frase de que punke pan Y yo me fui al sillón a dormir Y dormí de 10 Amigo, no puedo dormir Con la mina encima Cada una Tipo, a una tiene espasmos Así A una tienen ronquidos Humilde A la mejor tiene el fin De duerme en un cartón Te levantás y te choreo todo No, jamás me pasó eso Eh, yo también igual Siempre que invito una mina a mi casa Y no la conozco Escondo todo Pero totalmente Ustedes Ustedes tienen que esconder todo también Cuando invito una mina a mi casa Y vamos a comer A mí me toca comer proteína Siempre En todas mis comidas tengo proteína Tipo pollo Eh, pollo Carne y eso Entonces lo que hago cuando viene la mina Yo me como La proteína antes de que venga La como antes la proteína Porque no quiero darle proteína a ella Porque nada La proteína es mía Entonces después cuando viene ella Pum Fideos con aceite Queso rallado Ya está Uy, riquísimo Lo que me preparaste Toma Sí, sí, come Son unos fideos con aceite Más fácil son Pero yo antes me comí El pollito La carne Mucho carbohidrato le doy Pero bueno Yo la proteína La proteína no la regalo Por esta carne El pollo El kilo de pollo El kilo de carne Está carísimo Tarea de novia actualmente No, no, jamás Estar de novio, amigos Es perder guita Perder tiempo O sea, estas dos cosas No vuelven nunca Te arruina la psiquis Te la arruina totalmente Celos Toxicidad Un montón de cosas, boludo De alguna manera La guacha te va a cagar De alguna manera Se va a estar con otro pibe De alguna manera Te va a cagar Eso te va a arruinar la psiquis Lo que te recomiendo Es que si no tenés 35 años para arriba Ni pienses en ponerte de novio Ni pienses en ponerte de novio A los 35 años Sos más maduro de acá Ya tenés plata Tenés una casa Capaz, un departamento Y ahí sí Porque también la mina También como que Se está centrando Dejó de viajar Dejó de disfrutar su juventud Como que se quiere centrar Y tiene una familia Pero ahora Disfrutá la vida Disfrutá tu juventud Que no vuelve Disfrutá tu juventud Y viví, amigo Es mi opinión igual, eh Tipo, si vos te gusta Ponerte de novio Ponque pan Hay fotito en la torre Y fui con mi novia Hay cafecito con mi novia en París Ay, yo me corto la pija, amigo Yo quiero viajar por el mundo Disfrutar Vivir la vida Y después cuando tengo 35 años Que ya O 40, no sé Después de vivir toda la vida Me centro Y me digo Bueno, ahora sí Casamiento O hijo Porque yo te quiero tener hijos, eh Y a mi hijo le voy a decir No te pongas de novio Te arruina la vida Es mi opinión Mi opinión Lo que yo digo en este stream No es verdad absoluta Así que si yo te digo Que no se pongan de novio Es mi opinión Ustedes si quieren poner de novio Póngase de novio No, en relación abierta no O te pones de novio O te pones de novio con la guacha Y no la cagás O no te pongas de novio En relación abierta Cagón Estuve a esto De volver con una guacha Menos mal Porque me demostró que era Súper tóxica Me demostró que era súper tóxica Que pum, que pan Y dije No, yo por ahí no paso Yo por ahí no paso No vuelvo a ese lugar Ni en peo, amigo Cuando le dije de hablar Lo que estaba en las historias Yo le he que la había visto O sea, le daba corazoncito Corazoncito, corazoncito, corazoncito Después me habla por whatsapp Es que vos cuando no le das bola Se vuelve loca Se vuelve loco Entonces vos ahí decís Quiero ponerme de novio Tipo, yo quiero estar con vos Vos querés estar conmigo Pero vos te hacés la difícil Y no entiendo la mierda, boludo Esas cosas a mí me rompen los huevos Literalmente me rompen los huevos, boludo Yo tenía ganas de estar con ellas Salir, que esto, que lo otro La exclusividad, no sé qué Y la verdad que lo echó todo a perder Porque se hacía la linda No me contestaba Y ahí fue cuando dije No me pongo de novio Yo me puse a pensar Amigo, yo si me pongo de novio No No Entonces me puse a pensar Un gran consejo Que me dio una gran persona Hace mucho, 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 mucho tiempo ¿Quieren que se lo diga? Es un muy buen consejo, eh Y que se lo dije hace poco A una streamer Es un consejo, pero Si estás viendo este stream con tu novia Tapale los oídos No le va a gustar escucharlo No le va a gustar No le va a gustar Si querés conquistar el mundo Que conquistar el mundo puede ser Tener tu casa Un departamento Un auto Terminar la carrera Que pum, que pan Tener una buena salud mental Todo, todo eso El mundo se conquista soltero Vos cuando te pones de novio Ves el mundo de otra manera Vos cuando estás soltero Ves el mundo de tal manera Te querés comer el mundo Querés ganar guita Querés terminar la carrera Querés conquistar objetivos Que vos te pones de novio Estás cómodo, amigo Dejas de comer bien ¿Para qué voy a comer bien? ¿Para qué voy a ir al gimnasio? Perdés esa ambición Vos querés lograr tus objetivos Celo soltero Y si vos Si te pones de novio Celo con una pareja Te van, que, 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 pan Pero yo no me gusta Es, perdés energía Perdés tiempo Plata No vuelve nunca Esas dos cosas Y son tan necesarias, amigo El tiempo no va nunca para atrás Pero él, como dije yo Es lo que pienso yo ¿Está bien? ¿Vos querés pensar de diferente manera? Que sea de diferente manera Yo, por ejemplo Me fui a vivir a los 20 años solo Ahora la verdad Que soy mi propio jefe Tengo una empresa online De entrenamiento Donde tengo tres empleados Donde yo trabajo poco y nada Tipo, le pago a mis empleados Tengo una marca de ropa Ahora voy a, estoy haciendo otros negocios Que, bueno, no voy a decir Que son Porque todavía no están limitados Soy Team Sangre Cheque, deto, pero grande 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 Soy Team Sangre Gracias por ver el video.